Música 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 3, 2, 1, y yo estoy quedando por casa Y yo solo quiero entender Y yo creo que me da cuenta para ti Y yo creo que me da cuenta para tu espiel Y yo creo que me da cuenta para mi Y yo creo que me da cuenta para mi Si no me tiene que amar, no voy a dormir yo. Si no me tiene que amar, no sé qué piensas más. Si no me tiene que amar, no voy a dormir yo. Si no me tiene que amar, no voy a dormir yo. Si no me tiene que amar, no voy a dormir yo. Pintura mira. rato y cuatro. 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 ¡Vamos! ¡Vente! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.